Pero también nosotros no queremos, no buscamos que le digan a la otra águila real, sus colecciones, que ya es súper, súper común la especie albina, obviamente en condiciones de cuidado humano. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días, soy Juan Enrique Bautista Rico, me conocen más como Dr. Gevary, que es precisamente un acrónimo, Juan Enrique Bautista Rico, pero bueno, ya, hace muchos años nos conocen así. Yo soy el director del PIMS y Águila, un PIMS es precisamente la figura legalmente constituida ante la ley para el legal manejo de vida silvestre, principalmente con propósitos tanto de conservación, educación ambiental o reproducción controlada, porque es importantísima la labor de los PIMS, porque si gracias a estos es como no se han extinguido las especies, ¿no? Porque a través de la reproducción, sí, también para comercialización, por supuesto, se busca que las especies empiecen a crecer a manera poblacional y pues que la gente pues las pueda tener como mascota o como colección privada de manera legal. Bueno, lo que vamos a ver primero se llama Kilian. Kilian es un pitón burmés albino. Estas especies son principalmente de la zona de Birmania, de la zona de la India de selvas. Aquí en México no se distribuyen de manera natural y mucho menos en color amarillo. El color amarillo es una mutación llamado fenotipo, pero pasa de que en la naturaleza jamás podrían sobrevivir siendo de ese color, porque no se podrían camuflar, entonces podrían ser presa fácil y no podrían cazar, entonces tenían la muerte segura. Jamás una especie albina podría llegar ni a este tamaño en estado silvestre. Alguna vez mutó y se dio de amarillo, lo encontraron y lo empezaron a reproducir. Le gustaba tanto a la gente como mascota, sí, o sea, para tenerlo en sus colecciones, que ya es súper, súper común la especie albina, obviamente en condiciones de cuidado humano. También el mal llamado cautiverio, ¿no? O sea, cautiverio es que estén cautivas y ya. Y ellas, ¿no? O sea, ellas de alguna manera reproducen las mismas condiciones que en la vida silvestre. La diferencia es que tienen un humano protector que las puede cuidar. Entonces, las serpientes, está chiquita, o sea, ella no es bebé, pero bueno, ellas llegan a crecer de 3 a 4 metros. Siempre las hembras y las serpientes son más grandes. Entonces, por ejemplo, él tiene alrededor de 2 años y pues está como 1 metro 20, 1 metro 60 aproximadamente, entre esos rangos. Las serpientes tienen una locomoción, como se pueden dar cuenta, como oruguita. Entonces, ellas pueden ver el mundo diferente a nosotros. Nosotros lo vemos, lo olemos, pero ellas también. O sea, su visión es pobre. Si te fijas, no tiene párpados. No tiene párpados. Siempre está con la pupila al acecho. Y las fosas nasales solamente son para respirar. Ellas huelen con la lengua. Sacan su lengua bifida, toman las partículas del aire, las llevan al órgano de Jacobson y lo procesan. Y estas como fosetas de acá son precisamente receptores térmicos. Tienen la función precisamente de, si ven el calor de una presa, el movimiento de una presa, poderla, pues, capturar. Es básicamente la función. Ellas comen loedores, por ejemplo, ratitas, pero conejos, o sea, presas así. Y Kilio, por ejemplo, Kilian, es muy tranquilo. O sea, te podrás dar cuenta. ¿Por qué son tranquilos? Porque tienen manejo, porque no fueron capturados de la vida silvestre. O sea, ellos nacieron en PIMS o UMAs, principalmente PIMS, que son centros de reproducción controlada, autorizados. Entonces, pues, ellos, esta es su manejo. O sea, el manejo es que tú puedas conectarte con ellos, que sientan que no les vas a hacer daño y que ellos puedan confiar en ti. De hecho, hay ocasiones que, por ejemplo, se duerme. O sea, cuando un animalito se duerme contigo, es cuando creaste ese vínculo. Porque quiere decir que ese ejemplar puede confiar tanto en ti que puede dormirse en tus brazos, siendo que cuando está dormido es el momento más vulnerable. Entonces, es ahí donde si un animalito se duerme contigo, es que él se siente seguro. Y sí, ¿por qué no decirlo? Depende de las especies, pueden sentir, pues, amor, cariño, energía combinada, como le quieras llamar. Pero sí, sí hay manera que la naturaleza te conectes con ella desde el corazón. Entonces, esto vamos a ver. Esquilian es precisamente la fase albina. Vamos a guardarlo. Ellos se guardan acá. Muchos dirán, ¡Ay, por qué no está en un espacio más grande que no sé qué! Bueno, las serpientes son animalitos que mientras más guardadas estén, más felices son. Entonces, es como tú cuando no vas a estar feliz durmiendo en medio del periférico en una cama. Vas a estar feliz en un lugar cerrado, entre tus cobijas, encerradito. Es lo mismo. Entonces, obviamente, pues, él sale, no se dice caminar, claro, se dice reptar. Y ya aquí tiene su terrallo, que es muy fácil. Básicamente es una tina que puede conservar la humedad. Tiene su agüita, su sustrato. Y, bueno, tiene, se le rocía así, precisamente para mantener la humedad. Porque como ellos son de selva, se deben tener calor y humedad. Entonces, bueno, ya una vez, ya, ya se guarda. Se guarda y ellos se roscan. Y, pues, y es mejor que estén en lugares chiquitos, porque así no pierden el calor. Es como cuando estamos dormidos. Te haces bolita para no perder el calor. Es lo mismo. Ya le pones un escondidito, cualquier cosa, para que ella pueda, este... Y, ojo, es bien importante tenerlas así, ya que el seguir en el jale... Y es muy importante que tengan bien cerrados, porque son expertas en salirse. O sea, deben de tener cerraduras. Y, pues, una plaquita térmica, como esta, dispuesta nada más de un solo lado. O sea, de un solo lado, para que ellas puedan termorregularse. Quiere decir que de un solo lado esté calientito y ellas del otro lado puedan, este... Está fría, si quieren. Digo, si es recomendable, obviamente, pues ya nos ganó un poquito el... El tamaño también es importante hacer un terror más grande. Si te fijas, él es en fase nominal. ¿Qué quiere decir nominal? Así como en la naturaleza son. O sea, tú vas a la selva y así son. O sea, y ella es albina. Y hay muchas fases que son colores, es lo que hace que también se dan superpaces. Hay laberinto, este... No sé si puedes alcanzar a ver cómo tienen los ojos un poquito nublados. No tanto, pero como que si fueran lechosos. Eso quiere decir que va a empezar el proceso de erichis. O mejor conocido como proceso de muda. Entonces se hace una capa entre la piel vieja y la nueva. Por eso se hacen lechosos. Y se ponen así como opacos. Ya después llegan a su punto máximo. Como lechosos. Como si hubieran puesto literal leche. Y ya después se vuelven a poner normal, así opaco. Y luego ya mudan su piel completa. Y es bonito. Justamente ella tenía la piel, pero ya no la tenemos. Y también, por ejemplo, Kilio es mucho más tranquilo. O sea, es la serpiente más tranquila que conozco en toda mi vida. O sea, nunca he conocido una serpiente más tranquila y más quietecita que Kilio. Y la quieres pasar y la me encarga. Es bien importante, por ejemplo, que la gente aprenda a convivir con la vida sin veste. Porque nosotros sí lo vemos diario, ¿no? Pero la mayor gente no. O sea, mucha gente es la primera vez que ve un cuervo. La primera vez que ve una serpiente. Que ve cualquier animalito. Entonces lo primero que hacemos es que las personas se conecten con la naturaleza. Que sean un árbol. Entonces siempre les pedimos que pongan así los brazos. ¿Por qué? Porque así están simulando que son un árbol. Y además, así nos permite tener el control de los ejemplares en las personas. El problema no es los ejemplares. El problema es las personas. Que se puedan poner nerviosas. Y entonces en eso la tienes. Tú tienes que tener controlada a la gente primero. Ya una vez que las personas están así, con todo cariño igual, se la pones así en el fuego. Y ya, entonces lo que va a hacer es tomar esta habilidad. Y ya luego con una manita le puedes agarrar aquí. Y luego la otra ya con esto. Así. Con la manita abierta siempre. ¿Y para evitar qué? Pues la vayan a agarrar. Ya, entonces pues está bonito. Porque pues la idea es, mira, que ella se sienta segura. Y bueno, pues puedas tener la sensación de tener una, pues una gran serpiente. Esta bebé, o sea, estas serpientes pueden llegar hasta los 4 o 5 metros. O sea, no son mascotas. O sea, ni para principiantes. O sea, sí cuando son chiquitas, mira qué bonita, qué fácil. En una cajita, una ratita a la semana. Y está bonito. Pero ya cuando llegan a los 2, 3, 4, 5 metros, es cuando ya necesitas un espacio muy grande, dos personas, todos los protocolos de manejo. Y saber qué pasa si, qué pasa si la muerde, qué pasa si se enreda, qué pasa. O sea, todos los, qué pasaría, sí. Y tener un plan de contingencia ya establecido para eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si muerde? Ah, bueno, pues lo primero es que la gente se quede tranquila. Como primer lugar. Ya una vez, ¿por qué? Y no tanto por la mordida. No te va a pasar nada. El problema es que por el acto reflejo de la mordida vas a jalar. Entonces al jalar le puedes romper toda la dentadura porque ella tiene sus dientes así. Entonces tú no eres presada y entonces tú sí le vas a romper los dientes. Y obviamente eso la puedes matar porque ya no va a poder comer. Evidentemente, tendrías que dar la alimentación forzada y es una bronca. Y obviamente pues el dolor para la serpiente. Una vez así, ya le echas tantito, bueno, tantito astringoso, solo para la boca. No recuerdo marcas, pero para lavarse la boca. Entonces ya le echas tantito. Entonces eso va a ser que ya abra. Y tú suavecito la desenredas. Pero bueno, vamos por eso. Lo primero es tener el templo. O sea, no espantarte. Y bueno, no espantarte es basado a la confianza. Y esa confianza es basada a la educación, ¿no? Entonces si tú tienes esta confianza, pues bueno, se sigue el camino y no va a pasar nada. Y ya mira, ve lo que te digo. O sea, ya se durmió. O sea, ve, ya está en una fase tan tranquila, tan ecuánime, que puede estar con ella dormida. Es lo que les digo. O sea, tiene tanta confianza el animalito. Puede dormirse sin problema. O sea, y sí, él es la sepiente top, top de conozco tranquilidad. De hecho, cuando fui por ella al PIMS, eran como 10 hermanitos y las vi todos. Y ya conecté porque bien tranquila, bien tranquila. O sea, nunca he conocido a una sepiente más tranquila que Kilian. O sea, por ejemplo, allá está Kilian y está todavía en el jale. O sea, está moviéndose. Le gusta andar ahí dando vueltas y que la cargues y que la saques. Entonces, pero está Kilian, no. O sea, si te fijas, casi, casi parece que podríamos llamarlo. ¿Sabes? Ya se quedó ahí dormida. O sea, ya está bien tranquila. O sea, sí es. Es bien letárgica, mejor llamarlo así, ¿no? Que si fueran oficinistas, pues no sería la idea, ¿no? Pero bueno, para fines de educación ambiental es mejor porque así puedes tener una serpiente con la garantía de que va a quedarse quieta y que se siente confiada, ¿no? O sea, como desde bebé tú has sido, pues muy manejada, con mucho cariño. Pues ella no te dé cómo. Me la sabes, ya se durmió. ¿Cómo sabes que se durmió? Primero lo sientes. De alguna manera te conectas con ella y lo sabes. Pero bueno, fuera de eso, ya no está moviéndose, evidentemente. Ya no está sacando la lengua. Y bueno, la pupila nunca la cierran, pero sí se alcanza a ver cómo la... O sea, siempre dejan así un cachitito. O sea, aunque estén dormidas. Y ya, cuando llega la presa la abren, pero sí. Entonces ahorita ya está ahí dormido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!